El video de hoy, mis favoritos ejercicios para abdomen con liga. Llevo dos meses que se me metió la idea de calar diferentes ejercicios para estimular ese abdomen. Arriba del circuito que ya hago de abdomen y my God, que diferencia. What's up guys, yo soy esa botella de cerveza volando afuera de la ventana de un coche. Y cuando lo ves quieres hasta agarrarte al carro con una hacha. Javier González con Prefit X. Cuando agregas dos estilos de tensión a un solo movimiento de abdomen, se siente genial. Genial, te deja bien bombeado todo el abdomen, toda la área de la cintura. Y agarras una buenísima estimulación con estos ejercicios. Les voy a dejar mis tres favoritos, de hecho. Voy a iniciar primero con la liga amarilla. Eso, antes de que haga mis burpees o uno de los otros ejercicios calisthenicos que me gusta en la mañana, agrego un ejercicio de abdomen con liga. La tensión que te da es amazing. Voy a revolver mi pie contra la liga. Me voy a alejar y voy a hacer sitting crunches. Este es uno de mis favoritos. Aplico por lo normal de 30 a 40 repeticiones. Lo chido de aquí es que te está jalando no solamente tu propio cuerpo contra la gravedad, pero al mismo tiempo le estás agregando resistencia gracias al otro jalón que te está dando la liga. Se siente como que te estás estirando el abdomen y eso te da una quemadura bien rica. Ese es un bombeo excelente que me encanta aplicar. Otro de los ejercicios que me encantan es el que les voy a enseñar ahorita. Esta uso la tensión roja, la mediana. Me da esa perfecta estimulación que requiere este ángulo del abdomen. Esto no lo utilizo tanto por la estética del abdomen. Este lo utilizo más porque me ayuda mucho en mis movimientos funcionales en cuanto a la fuerza abdominal. Ese core brace me ayuda para estar más estable y con más balance. Vas a caer a una semi sentadilla. Te vas a alejar para darte la tensión adecuada. Vas a apretar tensión con este brazo un poquito más que este brazo. Pero los dos están agarrando esa fuerza desde el brazo y la buena tensión. Y aquí nomás van a girar para los lados ligeramente. En cuanto a esa liga se estira al máximo, sostienes dos segundos. Y este lo vas a sentir en todo el oblicuo. Todo el lado del abdomen se siente excelente. Y obvio vas a hacer el otro lado. Retención de sentadilla. Te alejas y con los dos brazos aprietas. Al sostener los dos segundos, ahí es cuando sientes toda la activación. Y se siente genial. Y esto es algo que no puede replicar una máquina, que no puedes replicar en la máquina los cables en casa. Por eso ese ejercicio con la liga es en realidad la mejor manera de hacer ese movimiento. Es un movimiento también muy popular en el gimnasio. Pero cuando aplicas con la liga es una enorme diferencia. Porque vas estirando la liga, se va haciendo más difícil y sostienes. Sientes mucho más en el abdomen que en la espalda, la vértebra. Gracias a la manera que funciona nuestra liga de Prefair X. Mi último y el más favorito que tengo es uno clásico. Dos movimientos clásicos. Al agregar la resistencia a la liga, no solamente sientes que estás estimulando todo el abdomen. Pero también estimulas al músculo serratis. Que es un look bien chido que todos los muchachos buscan cuando están haciendo esa pose de abdominal o esa pose de los dorsales. No solo eso, también siento la contracción en el pecho de la parte más baja del pecho. Esta combinación de ejercicios que les voy a enseñar ahorita es para mí la ley. Tres veces a la semana. Vamos a combinar dos movimientos. Uno es el clásico crossover. Agárrate la resistencia apropiada. Aléjate lo necesario para que agares la resistencia adecuada para ti. Acuérdate, entre más te alejas, más difícil se hace. Más te acercas, más fácil. Y van a ser unos crossovers clásicos. Ni las cuento. En cuanto sientas ese ardor insoportable que ya no aguantas, cambias de movimiento. De aquí extiendes tus brazos hacia atrás, mantienes tus costillas fijas y muy paradas y muy agachadas y nomás vas a practicar tu contracción. La liga le está agregando dificultad a la pared abdominal. Hacer esa contracción. Hacer esa contracción. Es como en la zona de donde está la boca. Si verías de ángulo del lado. Y con esa combinación de dos ejercicios vas a sentir una estimulación bien chida. Por si tienen curiosidad estos ejercicios y todavía no tienes tu par. En Preferex.com aquí tenemos diferentes resistencias. Ahorita vieron la resistencia ligera con la amarilla. La resistencia intermedia con la roja. Y esta es la que yo utilizo más para todo el cuerpo. Y la resistencia negra que es la más pesada. También tenemos esas liguitas que las niñas usan entre sus piernas para hacer ejercicios de glúteo todo el santo día. También tenemos esas en la página. Y playeras. Si quieres representar la cera. Peace. Así que tres de mis mejores y más favoritos ejercicios con el super pocho. Que se le está yendo el español porque tiene visita a Estados Unidos. Love you guys. God bless. Peace out.